En el análisis de escenarios, siempre se puede hacer hincapié en la imagen del vaso medio vacío, medio lleno, aunque se suene remanido. Obviamente que el análisis óptimo de una situación es el que busca el equilibrio con toda la información disponible. Se dio a conocer hace pocas horas un informe de UNDESA, que es el Departamento de las Naciones Unidas sobre temas económicos y sociales, que comunica que el planeta está mejor que 10 años atrás, en lo que se refiere a desarrollo sustentable, pero que a pesar de ello está muy retrasado respecto de las metas fijadas para el 2030. Esto significa que las naciones deberán apretar el acelerador si se quiere arribar al objetivo fijado para esa fecha, que en términos planetarios está a la vuelta de la esquina. Este dato reflejado por la ONU es al mismo tiempo un vaso medio lleno o medio vacío. Por un lado tenemos cierto avance, pero no estamos en condiciones de cruzarnos los brazos ni de tirar manteca al techo, porque falta mucho camino para lograr lo pautado en lo que hace a sustentabilidad. Los objetivos mundiales están fijados en hacer frente al cambio climático, la reducción de la pobreza y el hambre, el cuidado de la vida submarina, la calidad de atención en educación y salud, la búsqueda de la paz y la producción y el consumo responsable, entre otros puntos vitales. Como advertirán, nos falta mucho camino por recorrer. Tal vez podamos alegrarnos sin hacer aspavientos por el vaso con algo de líquido, pero teniendo la certeza de que se necesitan políticas en serio para acelerar este proceso que nos lleve a un mundo con una mejor calidad de vida. Para la Tierra, el 2030 es dentro de unos minutos. Es imprescindible que los que deciden políticas de Estado tomen cuentas de este dato de Undesa, de la ONU, antes de que a todos se nos venga la noche.